Soy estudiante y graduando en la carrera de Secretaría de Fusca y con Orientación Jurídica. Les hablaré un poco sobre la carrera. Principalmente me olvidarán de qué se trata la carrera. Bueno, la carrera se trata de formar secretarias con organización, actualización, manejo de archivos, principalmente el manejo a la atención al cliente. La carrera tiene una duración de dos años. Las cuales en cada año se puede aprender muchos cursos. Sobre los cursos, ¿cuántos cursos reciben? El primer año reciben 10 cursos o 11 cursos. Las cuales son taquigrafía, mecanografía, comunicación y computación, entre otros. Él también puede recibir lo que es derecho, matemática. En este año se puede aprender mucho porque en Derecho nosotros vamos a aprender mucho sobre leyes, derechos humanos, derechos civiles, entre otros. En taquigrafía vamos a aprender mucho sobre los cursos taquigráficos. En metanografía se aprende a cómo llevar una buena estructura de las máquinas. En computación, sobre aplicaciones que una secretaria puede usar a la hora de buscar una empresa. Y así entre otros podemos observar en el primer año. El segundo año se reciben 19 cursos. Las cuales son taquigrafía 2, comunicación 2, metanografía 2, computación, contabilidad, y entre otros. Los cuales también están lo que es totaliado. Es muy bonito poder seguir esta carrera. Como experiencia les digo que para mí fue muy bonito porque a pesar de la pandemia que estamos viviendo yo pude aprender muchas cosas sobre mi carrera. Muchos dicen, esta carrera es para mujeres. No es así. Esta carrera también lo pueden seguir hombres. Esta carrera tiene como objetivo poder formar a mujeres y hombres muy eficientes, muy productivos. La cual puede también formar a muchas muy capaces de poder lograr solos la función de la cocina. Por eso les insto a que cada uno de ustedes, si desean seguir esta carrera, la universidad la puede, pueden seguir lo que es derecho, la cual la carrera nos va a servir porque ya uno va a llevar un poco de conocimiento sobre la carrera de derecho. Es muy bonito poder seguir la carrera, como les digo, porque uno aprende mucho, aprende cosas, aprende notariado sobre actas, sobre protocolos, actas notariales, actas de matrimonio, civil, entre otras. Es muy bonita la experiencia que viví al poder seguir la carrera de secretaria oficinista con orientación jurídica. López, ya les invito a ustedes, chicos y chicas, a que puedan seguir la carrera. Gracias.